Ampolletas, mueren vicarios y confesores Ya ni los curas ni los doctores Ya no les valen las ampolletas Mueren catantes, mueren pobres Se para el rico y el jornalero También se muere el talabardeo Y al carpintero con más ventaja Porque hasta el mismo se hace su color Viene la muerte echando la celda Se lleva al joven También al viejo la muerte viene Echando parejo No se le escapa Ni un pasajero Viene la muerte echando la celda Se lleva al joven También al viejo la muerte viene Echando parejo No se le escapa Ni un pasajero La muerte ha sido tan asesina Que carga cuestas con el obrero Muere el casado, muere el soltero Muere el cristiano de gran empresa Antes que venga hay que echar cerveza Hacia la tuta vamos marchando Vamos marchando sin dilación Y entre manchados en un cajón Cuatro personas nos van cargando Viene la muerte echando las eras Se lleva a joven también al viejo La muerte echando parado Si no se me escapa Y un pasadero Viene la muerte echando rasero Se lleva a joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se me escapa Y un pasadero Viene la muerte echando rasero Se lleva a joven también al viejo Y un pasadero Y un pasadero Se lleva a joven también al viejo Viene el sol en su caja